La historia de Cupido, que se inició en la antigua Grecia, nos dice que él nació de la diosa Venus, que era diosa de la belleza, y también nació de su padre Marte, que era dios de la guerra. La diosa tenía mucho miedo de que otro dios le hiciera daño, Júpiter principalmente, y entonces lo escondió en el bosque. El niño creció allí y se hizo un arco, unas ramas de un arco. Sus flechas tenían el poder de hacer que la gente se enamorara. Casi todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, que es una historia de amor muy bonita, y que nos dice de los estragos que puede causar este sentimiento cuando no está bien analizado, o cuando no podemos tenerlo libremente. El caso es que Cupido ha viajado a través del tiempo, a través de los espacios, por todo el mundo, y ha llegado a todos los lugares. Los enamorados de todo el mundo sienten lo que es el poder de sus flechas. Pero es uno de los dioses favoritos. Por eso se celebra el día de San Valentín, porque el amor es muy importante en el mundo. Cupido seguramente ha caído cerca de ti. Seguramente lo has tenido como amigo, lo has tenido como compañero, mucho tiempo con el amor de la gente que te rodea. Eso es muy bueno. Y esperemos que Cupido siga viajando por el espacio y por el tiempo. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!